Además de música, además de teatro, además de gastronomía, además de un montón de cosas espectaculares, también hay moda en el Ciudad Emergente 2019 y estamos adentro del cuartito donde está absolutamente todo. A mi derecha tenemos un montón de marcas independientes colgadas que están mostrando los productos y a mi izquierda tenemos una peluquería. Y no sé si vos te acordás, Tomás, de la primera semana de ¿Qué mierda es esto? Los oyentes antiguos, atención acá, porque el muchacho había prometido teñirse el pelo de Rubio. Y no lo hice, no lo hice. Y no sucedió, seguimos estando hoy en día y su pelo está del mismo color que siempre. No, no me digas que no, no, ya sé por dónde viene esto. Mirá, tenemos los recursos, tenemos el tiempo y tenemos la cámara. Me parece que deberíamos hacer la revancha y teñirte por lo menos un pedazo. ¿Qué pasó el pelo de color? Dale, dale, vamos a hacerlo. ¿Lo hacemos? Sí, dale, 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 ya está. Estamos peinando al señor Tomás. Qué lindo que se ve en el espejo. Tenemos glitter, las chicas hacen trenzas, hacen peinados y van a estar acá todo el día, toda la jornada, peinando a quienes quieran venir, pintándole la cara a las personas que se quieran cambiar un poco el look para esta jornada, este último día de Ciudad Emergente que va a terminar a las 9 de la noche y vamos a seguir haciendo absolutamente todo lo que podamos hacer porque hay tantas cosas que no sé si damos abasto y somos un montón. Escuchame una cosa. No, no, estoy bien estudiando. ¿Por qué gritas? No, 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 pensé que... De la emoción de que se va a peinar. De la emoción de que vas a ser un princeso. Un princeso de aquellos. Contame, ¿estás haciéndole una trenza cocida? Sí. Y después de eso le vamos a pasar algún color por arriba. Y sí, el que él quiera. Puedo elegirlo yo, puedo elegirlo yo. Tengo opción. No, no tenés opción porque estás sentado en la silla y no tenés a dónde correr. Parezco Moni Argento. Hay que buscarte un nuevo nombre porque ya no sos Tomás. Sos tipo Tommy con doble M e Y. Tommy Argento. ¿Podemos hacerla azul y amarillo? Porque su papá no le dio infancia porque le hizo de boquita y ya nació grande. Quiero decirte, de verdad, de todo corazón, estás muy lindo. Anda a cagar. Vas vos torito después, ¿eh? Vas vos torito después, vas vos torito después. No, no hay chances de que eso suceda. Y ahora sí, nuevo, renovado, portando un look como los que se han visto en las pasarelas de todas las Fashion Weeks de Europa y Estados Unidos. Tenemos al único, al inigualable, Tomás. ¿Cómo te sentís con tu cambio de look? Divina. ¿Te sentís más confiada? Me siento más confiado, me siento preparado para ir a hacerle una nota a Alma Fuerte, Metálica y Slayer al mismo tiempo. Probablemente aconsejamos esas notas porque acá en el Ciudad Emergente puede pasar todo y lo ves hasta las 9 de la noche en todos los canales de Vorterix. ¡Vamos, boquita, papá!